Home sweet home, home sweet home, no es mi casa no Esta no es, no es mi casa no Home sweet home, home sweet home, volver siempre siempre es mi ilusión Home sweet home, home sweet home, y al volver esta es mi canción Por más lejos que yo esté, siempre extraño y esa sé, cuando llego tengo que partir Cuando estoy lejos de aquí, me pongo sentimental, y eso que el tango no es para mí Are you ready? 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 Ferro! Are you ready? Are you ready? Home sweet home, home sweet home, lo mejor para vos y yo Home sweet home, home sweet home, y al volver esta es mi canción Quiero mi cocina, quiero mis parlantes, quiero que me llames cuando te levantes Cuando extraño, siempre soy así Quiero mi cama, que es alucinante, quiero mis discos, quiero tu por discos Cuando extraño, siempre soy así Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Si te, si te, home sweet home, lo mejor para vos y yo Home sweet home, sweet home, sweet home, lo mejor para vos estoy.. Y al volver, esta es mi canción Por más lejos que yo esté, siempre extraño y es hacer Cuando llego tengo que partir Cuando estoy lejos de aquí, me pongo sentimental Y eso que el tambor no es para mí ¡Vamos! ¿Estás listo? 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 Ahí va ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! ¿Estás listo? ¡Suscríbete!